Bien, hemos deliberado y hemos tomado la siguiente decisión. En primer lugar, quiero mencionar los criterios sobre los que hemos tomado esta decisión. En primer lugar, la caracterización, es decir, la producción. En el cosplay se valora mucho lo que antaño se llamaba el disfraz, pero que hoy es mucho más que eso. Uno es que el personaje se sienta efectivamente representado, que el personaje efectivamente pueda ser reconocible. Y otro aspecto fundamental es que el personaje tenga carisma, por supuesto, es decir, ante el público, ante los que miran el personaje, se sientan identificados. Y sobre todo, la seguridad y el aplomo con el cual este personaje es representado. En ese sentido, el jurado, por unanimidad, ha decidido que en primer lugar se lo vamos a otorgar al personaje Ursa. Sí, yo creo que los aplausos de ustedes, creo que comparten la idea y el sentimiento que hemos tenido de que el personaje está muy bien representado y de verdad agradecemos su participación. Creo que es un buen ejemplo de cómo debe representarse en el cosplay un personaje, ¿no? Y luego hemos decidido, viendo que hay mucho entusiasmo de parte de los asistentes, que vamos a darle un premio al cosplay, obviamente ya no a Ursa que es ganadora, entre los demás, al que obtenga más aplauso de ustedes, le vamos a dar un premio también pecuniario. Así que, por favor, si nuestra maestra de ceremonias... Bueno, a ver, estos chicos y chicas han logrado el cariño y el afecto de todos y todas en esta sala, ¿cierto? Y vamos a ver si les funcionó el recorrido para ver a quién atrajeron. Vamos a empezar entonces con los aplausos por nuestra cosplayer. Jurado, atentos, atentos. Ya, vamos a ver el termómetro por Superman. A ver, el termómetro va por acá, por la Mujer Maravilla. Y vamos a ver, este termómetro está muy parejo. Vamos a ver el termómetro por Batman. Bueno, acá tenemos desempate entre Batman, vamos por acá Batman, por acá un Batman. Aquí, y la chica de Shazam. Ojo, jurado, que depende de ustedes, ¿eh? Depende mucho de ustedes. Miren la responsabilidad que tiene. Vamos por Shazam. A ver, jurado del público, vamos por Batman. Sigue el empate, sigue el empate, sigue el empate. Vamos a ver. A ver, ¿dónde están las barras? A ver, nuevamente, aplausos por Shazam. Y ahora, fuertes los aplausos. No, mentira, vamos a ver. ¿Están listos? Batman. Jurado, ¿qué dicen? ¡Batman! A ver, ¿dónde están? Empate, sigue el empate. Empate. Bueno, miren, todavía sigue el empate, tiene que haber un desempate. Depende de ustedes. Pero así tengan que saltar, brincar, gritar. Ojo, que depende mucho de ustedes ahora. Vamos a ver. Por Shazam. Y ahora, por Batman. ¿Están de acuerdo? Vamos a dar un fuerte de los aplausos. Creo que el jurado ya lo sabe. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no es cierto? Así que vamos a premiar, por favor, al primer lugar, si fuera tan amable. La ganadora de este concurso ha sido Ursa. Por favor, Ursa, si nos puedes, puedes recibir tu premio. Te voy a agradecer mucho. Ella tiene superpoderes, porque ahí dice, cuidado con los choros, pero ella le tira su katana. Y también le vamos a obsequiar un ejemplar de la novela gráfica Duque, de la Casa de la Literatura Peruana. Es una historieta, novela gráfica. Aplausos, por favor, a Ursa. Y ahora invitamos a Batman, que hace de todo, que le gusta todo, el premio del público. Aplausos, por favor. Y le obsequiamos también su ejemplar de novela gráfica, también a La Mujer Maravilla, a Superman. Y me falta la señorita de Chazam, de su novela gráfica. Bueno, yo quiero la foto oficial con todos nuestros superpoderosos y superpoderosas y el jurado calificador. Para que sea la foto oficial. Vamos a agradecerles y acompañarles con el mejor de los aplausos. Cuatro de los aplausos. Vamos a ver qué primer puesto en mención se encuentran en el centro. Y nuestros participantes hemos celebrado los 85 años de Superman en el Festival Nacional de Historietas Mundo Joven.